Adelante de todos los amigos aquí de Don Mai, mis amigos, saluden aquí a todos, saluden a toda España, a todos mis paisanos, les hago una invitación para, en España, mis puertas están abiertas en mi casa, a Nelly, a ti, a Gregorio, al chino, a mi tío Enrique, a todos los que viven aquí, mis paisanos, espero las invitaciones de ustedes, o sea, las visitas de ustedes. Bueno, pero no te vas a olvidar. No, que yo nunca me olvido, que yo me sentiría contento el día que me visites, ¿cuándo pensarán más o menos ir por allá? Te hacemos saber, Miguelito, no se puede decir nada. Bueno, pero dígame con un mes de anticipación. Gracias, gracias. Bueno, chino, tú, ¿cuándo me prometes la visita por allá? No, lo único que te puedo decir, gracias por venir a visitarnos y después a la fiesta de abril. Bueno. La fiesta es ahorita de abril y después sigue. Claro, igual como yo también, después a la fiesta de abril, de aquí mi próximo viaje será para la fiesta de abril, apoyarlo a... Muchas gracias, espero y te agradezco bastante y disfrutarnos y... Apoyarlo a nuestro gran amigo, a Chuchuco. Claro. Y ahí el meta es... Ser todos unidos. Claro. Bueno, aquí tenemos que ir con Enrique, el man es el duro. Bueno, tío Enrique, ¿cuándo usted nos piensa visitar allá en España? Bueno, yo quisiera mañana mismo, pero la circunstancia económica, el trabajo no se puede, pero esperemos a ver qué es lo que pasa en el 2013, después de la fiesta de Chuchuco. Nosotros que estamos acá, vamos a ver si que pasamos esa quinta, a ver si Diosito nos ayuda, podemos estar allá también, pero después será para España, tanto estamos de aquí a una hora y media, dos horas. Bueno, y un saludo a toda esa gente allá en España, especialmente a María, mis sobrinos que están por allá, gran saludo a toda esa gente y que sigan adelante, que sigan trabajando y que sigan guardando plata. Muy bien, especialmente saludos para Diego Novoa. Este video va a verlo Diego Novoa, ¿qué le dice a él? Porque lo verá enseguida, en menos de cuatro días lo verá. Un abrazo tan grande para Diego Novoa, que mi respeto, el profesor. No una consideración tan grande para él y toda la gente gallega, que están allá en España. No, nada, lo único que también se encuentran súper bien. Bien, este, Gregorio, algunas palabras para Diego Novoa, que... Sí, sí, nos conocemos, claro. Un saludo muy grande para Diego Novoa, esperamos en algún momento volver a vernos. Que venga. Volver a vernos, o cuando me vaya, o cuando él venga, nos podemos... Y nada, pues. Espero que esté bien y que se cuide mucho. Un saludo para todos. Bueno. Oye, le voy a dar un saludo para el Matanán. A ver, mi tío, le voy a dar un saludo. Bueno, un saludo, no sé si tú me conoces, que yo soy más pelado que tú. Pero un gran saludo, Diego, te conozco tanto, un gran saludo para ti. Y que pases bien. Que quisiera mañana o pasado, no sé si esté allá en España o tú vengas para acá. Las puertas están abiertas aquí y te esperamos muy pronto. Muy bien, Nelly. Unas palabras para Diego Novoa, que este video lo va a ver después de tres días él. Hola, Novoa, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y espero que te acuerdes de nosotros. Los bailarines. Los bailarines. Aquí estamos los bailarines, bien. Bien, bueno. Todos los días fueron bailarines. Bailamos aún todavía, va. Bueno. Allá vamos, Diego, que estoy aquí en Italia. Bueno, me he sentido contento de estar aquí con mis amigos de los 10 años. Y bueno, allá vamos, Novoa. Ya te estás parado bien. Cuando nos visitas o nos vemos para que nos enseñe otra vez a bailar el muriquín, ¿qué dices? Ya capaz que ya no puede, ya. Bueno, chao, adiós. Chao, chao.